Ahora los dejo con la señora Maggi Pico, quien les hablará sobre la constitución del tema de Puerto Rico. Para mí es un placer, ¿verdad? Estar aquí junto con ustedes. Yo he visitado esta casa estatal muchas veces y es un orgullo para mí estar aquí como puertorriqueña. Y déjenme decirles que estoy muy orgullosa de lo que está pasando aquí hoy. Esas pinturas tan hermosas que yo sé que alguien quizás le dará crédito a la persona que dibujó esos trajes. Están hermosos, pero no sé, cuando uno oye el himno de Puerto Rico, no sé los puertorriqueños que están aquí presentes, pero a mí me pasa algo aquí dentro y no sé lo que es. Me da una emoción. Y salí de Puerto Rico desde que tenía 15 años. Imagínense cuánto tiempo ha pasado. Pero me da mucho deseo de llorar. No porque me encuentre lejos de mi patria, sino porque un día me arrancaron de mi patria sin yo poder decir quiero oír o no quiero oír. Pero le doy gracias a mi Dios, el Salvador, que por él estoy aquí presente, ¿verdad? Y le doy mucho crédito a Dios. Bueno, primeramente me preguntaron unos minutitos que hablara básicamente, básico, de la Constitución de Puerto Rico y algunas de las leyes de Puerto Rico. Es importante saber que Puerto Rico hoy en día goza de muchas leyes, ¿verdad? Gracias también a la Constitución de Estados Unidos que van junto de la mano. Pero esta Constitución también fue creada por alguien de la Grecia, de Greek, ¿verdad? Entonces, por una persona que quería a las personas y pensaba mucho en los derechos humanos. No sé las personas que están aquí que son de los campos, como yo, y las personas que han leído mi biografía. Saben que yo me crié en un campo donde yo digo que no había leyes. Porque en los campos de Puerto Rico, en ese entonces, le estoy hablando muchos años atrás, un ejemplo, las leyes civiles de nuestros pueblos, pues eso casi no existía. Por ejemplo, tenemos las leyes personales, que si es, si yo tengo una vaca o caballos, vamos a ponerle, como decimos en los campos, reces, ganado. Entonces, si mi vaca se va a su ganado a comer pasto, si usted quiere quedársela, usted se queda con ella. Entonces, no hay consecuencias. Ya eso es diferente. Cuando yo me crié, mi abuelo se mató con un hombre a machetazos por culpa de las reces. Entonces, cada vez que yo pienso en eso, yo digo, qué triste, que por culpa de una vaca, de un caballo, de un becerro, se mataron a esta gente. Hoy en día tenemos los derechos personales, que un ejemplo vamos a poner también. Además, si esa cabra o becerro se va a su casa, usted lo que tiene que llamar es a la persona y si usted no hace eso, usted va a preso. Y ahí le van los derechos legales de las personas. Los derechos legales es que, un ejemplo, si a usted le pasa algo, ¿verdad?, como le roban su cabra o le roban lo que le roban, se le meten a su casa, usted tiene derecho bajo la constitución de alzar una querella bajo esa persona. Es muy importante. Entonces, pues, también es muy importante de saber que bajo la constitución de Puerto Rico nos amparan muchas cosas. Tenemos también el derecho, ¿verdad?, de las personas que, un ejemplo, como ustedes saben, el background mío, mi historial es de correcciones. Una persona, usted no puede ir. Antes usted podía decir, esa persona me violó a mi esposa y se la llevaba y los encerraban por mucho tiempo. Hoy en día, bajo la constitución, usted no puede poner a nadie preso a menos que no se le haya dictado, ¿verdad?, un cargo a esa persona. Entonces, en esos años, según dice la constitución y las historias, que había muchas personas presas y pasaban los años antes que se le hiciera un juicio. Y eso pasa aquí, pero sabemos por qué ellos están presos. Entonces, también tenemos, ustedes saben que lo que nos diferencia de la constitución de Estados Unidos y la de Puerto Rico, como ustedes saben, también es que aquí en Estados Unidos existe la pena de muerte, ¿verdad? Y con esas personas que ustedes hablan, depende con quien usted hable, esas personas, hay muchas personas que no creen en la ley capital, la pena de muerte. ¿Por qué? Porque dicen que es tremendo. Depende de quien usted le pregunte. En Puerto Rico no hay pena de muerte. En Puerto Rico no quieren pena de muerte. Pero dicen, dicen los puertorriqueños, como ustedes saben los que están oyendo las noticias en UAPA o en el canal que las oyen, los crímenes que han pasado en Puerto Rico últimamente, que matan familias completas. Entonces, si usted le pregunta a esa familia, ellos van a decir, sí, yo creo en la pena capital. Sí, yo creo en la, ojo por ojo. Pero Puerto Rico, eso no está bajo la constitución puertorriqueña. Entonces, tenemos leyes también que nos amparan de cualquier accidente automovilista, son leyes individuales, leyes vitales de Puerto Rico. Entonces, tenemos que asegurarnos de que si un ejemplo en Puerto Rico, alguien quiere cambiar la ley, vamos a suponer que alguien quiere que no se escuche más música en los proyectos o en nuestras casas. Tenemos el derecho de hacer fiestas en nuestros hogares, pero tenemos el derecho de mantener la paz. O sea, no música alta, porque ustedes saben, los que vivimos aquí también, sabemos que usted está durmiendo, vino cansado de trabajar y no como un accidente que pasó aquí en los años 80, por ahí. Este señor llegó de trabajar y estaba cansado. Entonces, eran las fiestas puertorriqueñas aquí en Rhode Island. Entonces, no voy a mencionar nombres, porque fue un caso muy feo. Era la fiesta puertorriqueña, ustedes saben que en los años por ahí, 90, por ahí, cuando estábamos haciendo las fiestas patronales, las fiestas puertorriqueñas, un revolucion en las calles. O sea, el jolgorio puertorriqueño que le llamamos. Este señor estaba bien cansado, bien cansado. Entonces, le mandó a estos muchachos que estaban en motoras que dejaran ese ruido porque tenían que trabajar. Pero ellos siguieron con unas motoras esas ligeras. Y el señor dice que él llamó a la policía, la policía no llegaba rápido. Él cogió el carro en reversa de él, ¿verdad? Y ahí mató dos, dejó uno en silla de ruedas. Y no quiero mencionar más del caso porque quizás puede haber un familial aquí. Y fue fea la muerte de una de las personas. Pero entonces, esas son leyes que nos protegen a nosotros. Y tenemos que tener leyes así porque, imagínense ustedes, es como si no tuvieras, eran las luces rojas y verdes y amarillas, usted imagínese cómo sería el caos allá afuera. Cómo sería un caos que usted se va cuando usted quiere y esta persona es igual que las leyes. Las leyes se hicieron para seguirse. Puerto Rico goza de muchas leyes que nos apoyan, que nos ayudan. Y aunque yo no vivo en la isla del Encanto, Puerto Rico, ¿verdad? Los puertorriqueños que somos acá tratamos siempre de estar en sintonía con las cosas que están pasando allá, con nuestros familiares, con nuestros hogares. Entonces, yo quiero dejarles saberles a ustedes, ¿verdad? Que Puerto Rico tiene una de las constituciones mejores del país. Entonces, con eso los quiero dejar porque yo sé que ustedes quizás lo que quieren es una piragüita. Pero que vida Puerto Rico y que todo el mundo diga que viva. ¡Viva! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Con sabor morigua! ¡Claro que sí! ¡Báilalo, báilalo! Mi caso en particular Yo vengo de Puerto Rico Y mis canciones dedico A mi Borinquen llorar Mi patria quiero exaltar Y aquí le rindo homenaje Pues llevo como un tatuaje La estrella de mi bandera Dejando por donde quiera En cada verso un mensaje Dejando por donde quiera En cada verso un mensaje Seguiré la tradición De mi isla caribeña Porque ella es la única dueña De toda mi inspiración Y aunque esté en otra nación Me haya ido de viaje Me he revisto con el traje De sentimiento profundo Canto llevándole al mundo En cada verso un mensaje Canto llevándole al mundo En cada verso un mensaje ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! Gracias por ver el video